Bienvenidas, Namasté, tengo el honor de tener a Paola de Blissful Yoga conmigo hoy. Paola es mi amiga, profesora de yoga, dula, confidente, ¿qué más? Todo. Hermana. Hermana, soul sister, todo. Y estamos aquí juntas para hablar de la importancia de una dula durante tu trabajo de parto. Pau, hola. Bien, ¿y tú? Muy bien. Quiero comenzar hablando un poquito sobre tu entrenamiento, cuál fue tu educación para convertirte en dula. ¿Qué tiene que hacer uno para convertirse en dula? Bueno, yo ya había empezado a trabajar con embarazadas hace muchos años, era instructora de yoga de embarazadas. Y después, en lo que fui trabajando con las chicas, me di cuenta que las quería seguir acompañando. Entonces, hice el entrenamiento con Diana Zakarin, que hice el curso de edula. Y a partir de ahí tenés que, bueno, prepararte, estudiar y asistir tres partos y hacer los reportes, rendir un examen. Y así tenés el certificado de edula. Pero eso es solo el comienzo, por supuesto. Es como, una vez que tenés eso, te das cuenta todo lo que tenés que seguir aprendiendo, practicando. Y es la experiencia lo que te va haciendo una dula. Así es. Cuéntame, ¿cuál es tu filosofía con respecto al nacimiento? Bueno, esa es una pregunta muy amplia. Para mí el nacimiento es el momento más transformador para una mujer. No tiene que ser un momento de miedo, tiene que ser un momento de transformación. Donde pasamos de un estado a otro. Donde la mamá se convierte en mamá. Y tiene que estar acompañada, tiene que estar sostenida, tiene que estar entendida. Donde de verdad se puede dejar llevar. Y la transformación duele. Así que, hay un dolor, pero también hay un empoderamiento. Que no te lo saca nadie. Entonces, mi filosofía es hacer a las mujeres conectarse con su sabiduría interna, con su poder interior y con el poder de su transformación. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, exactamente. ¿Cómo describirías tu estilo de cerdula? Eso existe, tener un estilo de cerdula. ¿Cuál es? No sé. Te puedo contar cómo trabajo yo. Te puedo contar cómo trabajo yo. Cuando yo trabajo con una mamá, normalmente a mí me gusta conocerla mucho. Y así me muevo yo, porque son mis estudiantes. Normalmente, las mamás que yo acompaño son estudiantes. Entonces, tengo tiempo para conocerlas, para saber cómo se mueven, para saber qué esperan. Y hago una conexión muy buena. Además, a mí me gusta crear un espacio donde su compañero de parto, o sea, crear el espacio para que ellos estén sostenidos, no estar en el medio. Para mí eso es muy importante, enseñar al compañero de parto cómo ayudarla a su pareja. Y otra cosa que para mí es muy importante es armar un equipo. Y ponernos de acuerdo, bueno, cómo lo visualizamos, cómo lo vamos a trabajar, cuáles son los miedos. Trabajar mucho con anterioridad, durante el embarazo. Para que en ese momento ya tengan suficiente información, sepan, estén claras, estén preparadas. A mí me gusta trabajar bastante durante el embarazo con las mamás. ¿Por qué decidiste convertirte en Dula? Bueno, mi familia, mi papá es obstetra, mi hermano es obstetra, mi padrino, mis primos. Crecí con eso. Crecí viendo a mi papá corriendo a partos, navidades en la clínica, año nuevo en el hospital, mi mamá esperándolo. No, vi a mi mamá dar a la luz, a mi hermanita. Y por un lado me alejé, o sea, crecí, fui secretaria de mi papá un tiempo. Me alejé de eso, pero al empezar a dar clases embarazadas, cada vez que yo daba clases embarazadas sentía tanto amor. Es como que esas clases son tan, las mujeres en ese momento están tan conectadas con ellas mismas. Están tan conectadas con su poder, con su femineidad, con lo que necesitan. Y es una clase de yoga que hay mucho amor. Y me empezaron a pedir que las acompañe y ahí fue cuando decidí entrenarme. Más o menos que me fue llevando de vuelta el camino a donde crecí. Guau, qué bonito. ¿A cuántos partos has asistido? No los conté, pero seguro que más de 100. ¿Más de 100? Sí. ¿Hace cuánto tiempo te certificaste? Ocho años, más o menos. Guau. Sí. Igual, sí, como también doy clases, muchas clases, tengo una o dos. Porque ya te digo, lo hago bastante personalizado con las mamás. Sí, lo sé. ¿Hay algún nacimiento que te haya marcado el corazón, que te haya...? ¿El tuyo? ¿El mío? No, todos. No puedo decirte que uno es mejor que otro. Todos son una experiencia, todos son una elección, todos son una transformación. Tuve más traumáticos, sí, algunos han terminado en cesárea, pero siempre fue una elección, siempre hay cosas que aprender, siempre hay cosas en las que evolucionar, que crecer. Para mí, para la mamá, para el papá, para la pareja, para... no sé. Es como siempre hay transformación y lecciones y todos son maravillosos. Es la vida. Es la vida. Es la vida. Sí, una vez leí que así como es tu vida, es tu nacimiento. Bueno, un poco mi filosofía es cómo vivís tu vida, es cómo vas a dar a luz. Entonces, por eso para mí es muy importante que las mamás durante el embarazo se conecten y sepan que ellas tienen toda la habilidad, la sabiduría y la intuición para poder dar a luz. Por eso para mí es tan importante esa parte. Toda la información está ahí. Ya sabés cómo hacerlo. ¿Cuál es tu enfoque hacia el dolor? Hacia esas experiencias que pueden ser un poco más traumáticas. Bueno, el parto es poderoso, es intenso, dolor duele, pero es como una ola que hay que correr, ¿no? Es una sensación, como estábamos hablando antes, ¿no? Es una sensación que la tenés que llevar. Por ahí el dolor es algo más que se corta, ¿no? Que te limita. Es punzante, es frío. Sí, pero si vos, es como cambiar tu mentalidad de decir, déjame tomar esta sensación, empoderarme de esta sensación y dejarla correr. Y así que mi filosofía hacia el dolor es eso, ¿no? Como empezar a cambiar la mentalidad de cómo lo ves y cómo lo vas a sentir y cómo lo vas a tomar. Y como Dula, ¿qué técnicas le ofreces a las mamás para lidiar con estas sensaciones tan intensas? Bueno, para empezar, información, preparación, técnicas de respiración durante el embarazo. En el momento específicamente ya del trabajo de parto, todas mis herramientas. Me traigo la caja de herramientas, reiki, masajes, relajación guiada, cremitas, aromaterapia, estiramientos, masajes en los pies, conexión todo el tiempo. La mamá tiene que estar acompañada cada minuto de su trabajo de parto. Sí, me acuerdo en un momento de mi trabajo de parto que estábamos yendo al hospital en el carro y yo te rogué, por favor, ven con nosotros en el carro. No me imaginaba tipo el camino sin ti. Y sorprendentemente una de las cosas que más recuerdo que me alivió las sensaciones de las contracciones durante el camino era eso, que cuando me venía esa ola, tú me aguantabas la cabeza desde atrás y ese aguantar de la cabeza me ayudaba. Sostener una mano, sostener la cabeza, correr el cabello. Sí, cositas tan simples, ¿no? Pequeñas cosas que son, que te alivian, que te hacen sentir que estás sostenida, que estás acompañada. Todo el tiempo la mamá tiene que estar acompañada. Por eso es tan importante trabajar como equipo, con la pareja, con la persona que vaya a estar, ¿no? Porque a veces me ha tocado estar con la mamá, con una pareja, con una amiga. La persona tiene que armarse un equipo. Porque, bueno, todo el tiempo la mamá necesita estar sosteniendo una mano, dándole agua. Es el estar, es la intuición. Yo estoy ahí presente completamente. Eso creo que es lo más importante. ¿Y ofreces algún otro tipo de servicio? Lactancia, hypnobirthing. Sí, sí, yo ofrezco, bueno, el trabajo de Dula, reuniones para preparar, pero además doy más clases. Hypnobirthing, el curso de cinco clases, lo enseño. ¿Qué es hypnobirthing? Para los que no saben. Ah, ok. So, hypnobirthing es un curso de cinco clases, donde se aprenden técnicas de relajación, meditación, respiración. Son cinco clases, donde se cubren todos los aspectos y posibilidades que se pueden presentar. Y ya te digo, información y técnicas de relajación y herramientas para un parto amable, hermoso, transformador. No diría sin dolor, diría aprendiendo a llevarlo, aprendiendo a tenerlo, trabajar con él, trabajar con él. Un parto natural, porque el dolor es parte natural de lo que es. Bueno, el dar a luz es un proceso natural del cuerpo. No es una situación médica, es un proceso natural del cuerpo. Cuando entendemos eso... Sí, a trabajar con nuestra fisiología. Exactamente. Ahora te falta a ti preguntarme a mí. Ok. Y te voy a preguntar, ¿por qué vos recomendarías una Dula? ¿Y cómo fue tu experiencia? Yo creo que una Dula es... ¡Wow! O sea, yo no hubiera sobrevivido sin ti. Y eso que tengo la bendición de que mi esposo es un súper enfermero. Y estuvo ahí para mí al 100%. Pero la energía femenina de alguien que tenga esta filosofía con respecto al nacimiento, con respecto a ese momento tan importante que es la transformación de dar a luz, es invaluable para la mujer. Esas pequeñas cosas, como tú dices, de intuición, de que de repente si tu pareja es hombre, las mujeres somos de Venus, los hombres son de Marte, y no tienen de repente los hombres esa sensibilidad de agarrarte la cabeza o de... necesitan también ellos sentir que son protagonistas. Y una de las cosas que más me gustó de haberlo trabajado contigo, aparte de, obviamente, nuestra relación y nuestra confianza, es que siento que eres una mujer que combina sutileza con fuerza, con determinación. Entonces, así como la ven a Pau aquí, que habla suave y te transmite... Cuando hace falta, hace falta. Te transmite esa paz cuando te tiene que dar tu tato quieto, te lo da y te lo da fuerte. Sí, es que hace falta firmeza. Sí, hace falta firmeza. Y decisión. Y siento que hicimos el curso de Hypnobirthing, nos sirvió muchísimo a nosotros para formar ese equipo, para informarnos, la información es poder, de, bueno, qué iba a pasar. No creo que nada te prepara realmente para ese momento. Ese momento te conviertes en un huracán, en un maremoto, en un terremoto. O sea, eres una fuerza de la naturaleza y no hay nada racional que te prepare para eso. Pero sí siento que nos informamos súper bien y que otro factor sumamente bonito fue que tú le diste el chance a mi pareja de ser el protagonista de ese momento y nuestra relación cambió por completo después de ese momento. Fue como que cada vez que me provoca así matarlo, me acuerdo de ese momento. Qué bueno. Él fue increíble, sí. Me acuerdo de que fuimos uno y fuimos uno trayendo a nuestro hijo al mundo. Él trabajó duro. Y eso no todo el mundo tiene la grandeza de vaciarse de sí para llenar a otros. Y siento que eso es algo que tú tienes por naturaleza. Es que la pareja es tan importante. Es tan importante y es como la experiencia de ellos dos. Y creo que es súper valioso que sea ese espacio y sostener y proteger ese espacio. Claro, que si hace falta, entro. Pero me gusta también que se cuide ese lugar. Gracias, Paz. No, gracias a vos. Y ahora emocionada. Vamos a ver qué viene. Vamos a ver qué viene ahora. Qué aventura nos viene. Las mantendremos informadas. La próxima aventura. La próxima aventura está por verse, por descubrirse. Mil gracias por estar acá. Espero que hayan disfrutado de este video y que se hayan empoderado con este video. y que si están buscando una dula para que sea su acompañante, para que las prepare, sepan qué preguntas deben hacerles, qué son las prioridades desde tu ser, desde esa maestra que vive dentro de ti, cuáles son tus prioridades para que tengas un parto empoderado. Empoderado y hermoso, ¿no? Yo siempre lo primero que hago es reunirme porque creo que lo primero que tiene que haber es conexión. Conexión, hacer preguntas, respondo todas las preguntas posibles. Sí, eso es lo más importante. Primero que haya la conexión y saber qué preguntas hacer, cómo hacer. Sí, vamos a dejar todas las preguntas en las notas de este video para que las tengan y les sean de valor. Muchas gracias. Gracias a ti, Pau. Te quiero y te amo. Yo también. Gracias.